hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a un nuevo canal a mi nuevo canal de solamente gaming y como no para el comienzo del canal un clásico increíble uno de los mejores juegos a los que he podido jugar una aventura gráfica inconmensurable the secret of monkey isla en edición especial espero que este juego os guste tanto como me gustó a mí y como me sigue gustando hoy en día es impresionante que todavía en la época en la que estemos este juego para mí no haya sido nunca superado y nada pues lo dicho vamos a disfrutar con el secreto de la isla de los monos este juego me marcó a mí muchísimo con mi 386 el juego salió en la época de los 286 estaba en disquete de cinco un cuarto y en disquete de tres y medio más adelante luego salió una versión con voces que ahora lo escucharemos en el que venía en cd-rom pero este juego es del principio de la era de los peces de los ordenadores personales que ocupaban bastante con unos monitores enormes como ahora que tenemos la suerte tener estas pantallas planitas que pueden hacer que nuestro nuestra mesa donde tengamos nuestro ordenador nuestro portátil pues ocupen muy poquito espacio y nada sin más preámbulo entramos en la espadora del edificio salió de los que yo pienso en donde estamos en conjunto vacaciones que hace que lo queahaha comprobaro ¡Hola! ¡Se ahí se nos llama Guybrush Traploot! ¡Y quiero ser un pirata! ¡Yikes! ¡No No te presentes así a escondidas Estoy aquí Bien, Free 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 Put Guybrush Free Put Ahí veo, ya veo Quieres ser un pirata, eh Más bien pareces un inspector de hacienda Pero si dices en serio lo de ser pirata Habla con los piratas Los encontrarás en el Skumbar Vaya, gracias Eso haré Adiós, hasta luego Voy en busca de mi fortuna Buena suerte Y allí nos vamos nosotros ¿Dónde dijiste que eran los piratas? En el Skumbar Gracias Gracias Adiós, me voy Y allá vamos Y empezamos nuestra aventura Parte 1, las tres pruebas Bueno, de este juego hace por lo menos Veinticinco años que no juego O más Así que vamos a ver Bueno, esto ha cambiado un poquito Tenemos empujar Cerrar Hablar con Tirar Dar Agarrar Usar Abrir Vale Pues Vamos a mirar el carnet Refija la gobernadora Marley Cuando solo hay un candidato Solo hay una elección Bonito cartel Deberían de copiarlo Algunos políticos La verdad es que está chiquísimo Como lo han hecho En la remasterización Los gráficos están muy bien Bueno Vamos a abrir la puerta Y vámonos para adentro Wow Increíble Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Hoy 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 ¿Estás de paso? Me llamo Whis Bufripo Acabo de llegar al pueblo ¿Eres un pirata? ¿Puedo formar parte de tu titulación? ¿Quién está al mando aquí? ¿Quién está al mando aquí? Bueno Esta isla Tiene un gobernador Pero Nosotros Pirates Tenemos Nuestros propios jefes Quiero hablar con los jefes piratas ¿Dónde puede encontrar La gobernadora de la isla? ¿Qué bien hasta la vista? Quiero hablar con los jefes piratas Deberías hablar con los jefes piratas En el otro cuarto Deberías hablar con los jefes piratas Son los más importantes de la zona Te podrán indicar Y qué hacer Nice talking to ya Ha sido un placer Nice talking to you Ha sido un placer Have fun on Melee Island Diviértete en Melee Aslan No era la isla de Fue Fue Vamos a la cartera Fue 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 nada qué tiene no no ¿Qué quieres, muchacho? Quiero ser un pirata. ¿Y qué? ¿Por qué nos molestas? No olvides que estamos perdidos por ayuda por todo esto. ¿Y qué? No piratas significa no swag. No swag significa no drog. Y estamos siendo peligrosamente bajos en drog. ¿Tienes alguna habilidad especial? ¿Puedo aguantar 10 segundos sin respirar? Bueno, bien. Pero no eres un pirata solo por la cuesta. Tienes que superar los tres trials. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Hay tres trials que los tres piratas deben pasar. Tienes que superar la espada. Y el arte del robo. Y la búsqueda. ¿La búsqueda de tesoros? ¿La búsqueda de tesoros? ¿La búsqueda de tesoros? De Trying Beyond homme. No sir! Yo voy a comer este granчит. Luego... ¡Suscríb con nosotros! ¡GROGGGGGGGGG! Vamos a ver, contadme más sobre el domínio espada, contadme más sobre el arte del robo, contadme más sobre la búsqueda de tesoros, sois una banda de puerco borrachos malolientes, ya me iba, propuesto que lleva el grog S, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una de las sustancias más caustas, volatiles, ¿no, Teman? La comida se come justo a través de estos mugs y el coche está perdiendo una farsa y reemplazándolos. Cuéntame más sobre el domínio de la espada. Primero, consigue la espada. Debe buscar y destruir la espada, maestro. Alguien de la espada puede indicarte el camino. Oh, tú quieres encontrar alguien para traer a ti primero. Imagina, intentando tomar a una espada, maestro, sin nada de traer. Cuéntame más sobre el maestro de la espada. Es un poco de fievery. We want you to procure a small item for us. The idol of many hands in the governor's mansion. The governor keeps the idol of many hands in the display case in the mansion outside a town. You'll have to get past the gorge, maestro. Las que evitar a los guardias Lo más difícil es ir a pasar a los perros del jardín Son de una raza particularmente rabiosa Podrías drogarlos o algo parecido Contate más sobre la búsqueda de tesoros Legend haces que hay un tesor en barrio aquí en la isla Solo tendrás que encontrar el tesor en barrio de Mediasla Y traerlo aquí ¿Puedo tener un mapa o algo? Bueno, puedes encontrar un tesor en barrio sin un mapa Y no olvides X marks the spot PAAAHAHAHAHA Bueno, eres una planta de polcorborrachos y maldientes Para ser un tesoro Y también eres un polcorborrachos y maldientes Sistema de polcorborrachos y maldientes Pues voy a ir. Voy a ir ahora. ¡Lave nos para nuestro drog! ¡Vamos a la vuelta y nos diga cómo ha ido! Pues aquí empieza nuestra aventura. Vamos a ver hacia dónde vamos... En el momento, en el lado de Monque Island, el barco de Pirate Lechuk está encarnado en un río de lava. ¡Qué guapo se ve! Capitán Lechuk, señor. ¡Vengo a... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No hay nada como los aguas de la helada en tu cara! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Ah, señor! ¡Ah! 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 ¡Es días como estas que te hacen feliz de estar muerto! ¡Ah! ¡Ah, sí, señor! ¡Satisfecho de estar muerto! ¡Ah! 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 Heart some a la fortuna de que pudierais capturar mi barco y declarar particles cada vez a todos a bordo? ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡ consciousness! ¡Qué suerte! ¡Qué alegro! ¡ której ahora hubieras descansado por ti! Ah, sí, señor. Bueno, ¿viste? Podemos tener un problema en la isla de Melea. ¿Problema? ¿Qué tipo de problema podría haber? Tengo esos piratas tan preocupados por el mar, que no se atreverían ni a tomar un baño. Bueno, parece que ha llegado un nuevo pirata al pueblo. Más bien, un aprendiz de pirata. Joven y experto. No deberíamos preocuparnos por él. No sé por qué le he molestado. Me encargaré de él. Espera, espera. Yo me encargaré de esto personalmente. Mis planes son demasiado importantes para que no se estropee un novato. Sí, señor. Bueno, pues vamos a recorreros el pueblo un poco. Que me haga memoria de lo que tenemos que hacer. Porque no me acuerdo absolutamente... Vamos a hablar con este hombre. Perdona, ¿tienes un hombre que se llama Sven? ¿Qué es eso? ¿Alguna clave? ¿Claro que es una clave, cacho idiota? Olvídalo. Buenas noches. Perdón, pero podría... Ah, sí, es tú otra vez. Mi primo es 20, manda saludos. Ya veo. Let's talk business. Vayamos al grano. ¿Quieres comprar un mapa desde que trae el tesoro perdido de Melee Island? Solo existe uno. Rare. Raro. Muy raro. Solo 100 doblones. Eh, no gracias. No tengo suficiente dinero. No tengo suficiente dinero. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No lo llevan de menos. ¿Qué va a hacer por aquí? No tengo nada. Esta es la cup de la carpenta. Este sí que es el cari del carpintero. Ah. Voy a subir. Tiene un gran guión. Hay una guión. Tiene un gran guión. Ah, tiene una guión de escamas vacadas. Tiene un gran guión. Tiene un gran guión de guión. Y a unas guías. Tiene un gran guión de guión. Que es lo que voy a hacer. Y a una guión de guión. ¿De qué van a ver con que voy a aquí? Ah, I sense the guilt of stealing my chicken groves, take it, it's yours. Why don't you want it? Is it jinxed with an ancient voodoo curse? No, the pulley squeaks. So, my mind-reading skills telling me it is your future you are interested in. Are you certain this is something you really wish to know? Yes, tell me everything that's going to happen to me. I am getting a vision. I see you taking a voyage, a long voyage, I see you captaining a sheep, yeah, I see... What? See what? I see a giant monkey, yikes, I see you inside the giant monkey, gross, wait, it's all becoming clear, your journey will have many parts, you will see things better left, unseen, you will hear things better left, unheard, you will learn things better left, unlearned. What kind of things? What kind of things? I hate surprises. I hate surprises. No. No. The time is not right to know. When you know your purpose, come see me. I will let you know then. So then, I will tell you. Yikes! Horror! No thanks! I'd rather not touch any of this creepy voodoo stuff. Poor chickens. Poor chickens. Well, let's go. Let's go. There's people here. Let's talk with... Do you know the suspect guy from the front corner? Wanna buy a map? Our maps are top quality. Not like the birdcaged lanyards you get from that clown across the street. No, just kidding. These are actually copies of the minutes of the last meeting of the Melee Island PTA. Can't even give them away. My gift. One, one! Do you want one? No. But I'll take one if you give me two pieces of eight. Okay. That's fair. Hey, nice rat. Do you like rats? Yes. Yes, I love rats. They're very intelligent creatures. More intelligent than him. Why, there's a story around these parts that a bunch of rats actually crewed a ship here from Fable the Monkey Island. No, that's not right. It was actually a group of monkeys. That's amazing. But true. When they arrived, they sold the ship for a pretty penny. Only time I've seen anyone get the better of old Stan in a deal. I thought it was rats. I thought they were rats. I'll just be running along now. Now what I'm thinking, I don't know how to see my inventory. I thought they were problems. I said, hey, it's a little greener and XYZ. Look at how they don't get out to me. Can you imagine, bud? They're not lookin' ass. Can I help you come to? He knows you, what you need to do for now? Si me meto por aquí Vale, pues estoy aquí perdiendo el tiempo Creo que tengo dos doblones Vamos a meternos por aquí Quería meternos por esa calle Porque hay una calle, ¿no? No, no hay nada, pues venga, vamos por aquí A ver, que veo No, no, que no, que yo quiero que vayas Abre Tienda Vamos a entrar Ahoy there, fancy pants Slashmaster When you want a sword as sharp as your whip Hmm, interesante Mirar pala What do you think this is, a museum? ¿Donde crees que estás? ¿En un museo? Did you just come in here to get out of the coal? The only shovel for serious treasure hunting enthusiasts Davy Jones Lockers The last word in theft, fire, and grog-resistant storage devices ¿Hay algo más por aquí? ¿Hay algo más por aquí? ¿Esto Hacia Hacia Espada Let's go, fancy pants Hablar contendero What do you want? ¿Qué quieres? Estoy buscando a la maestra de la maestra de la maestra de la Isla The swordmaster of Melee Island? Hmm Now, I don't know See, nobody knows the whereabouts of our secret hideout Nobody except me I'd have to go and ask her if it's okay to show you the way Hmm I guess I could hike all the way over there Once Be right back Vuelvo enseguida Y no toques nada A ver Tocke la campanilla Nunca falla Falco un manito a la calle Y algún idiota ya está Tocke la campanilla Por cierto, la maestra Dice que no, que te puedes tirar ¿Qué quieres? No, creo que solo quiero mirar Lo que tú digas Slashmaster Cuando quieres una sorda Como si te vas a cerrar ¿Puedes ir a cerrar? ¿Puedes ir a cerrar? ¿Puedes ir a cerrar con el tendero? Vamos a hablar con el tendero ¿Qué quieres? ¿Pero esta sorda? Esta espada Eh, what about it? ¿Qué y qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 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 Eso te costará 75 doblones O sea, que ya necesito 275 ¿75 doblones? ¿Hay algo que puedes pagar? ¿Puedes pagar? ¿Cuánto es? Creo que me gustaría ver ¿Qué? ¿Puedo buscar? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Me levanta si necesitas algo Tengo un especial En las espadas Están haciendo Vamos, compra No toques eso Con tus sucias pezuñas Vale, pues vámonos Vámonos Porque no sé yo aquí No sé yo aquí ¿Qué tenía que hacer? Madre mía ¿Cuánto tiempo hace esto? No, quiero que salgas Weebrus Weebrus Sale Venga, vamos Que nos van a robar ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Puede no ocurrirle cosas horribles Una persona en un cajón tan oscuro como este? Y a esta noche No hubiera No hubiera No hubiera No hubiera No hubiera Venga, va a ver No hubiera Bueno, hasta luego Bueno, hasta luego Bueno, hasta luego Ahora, ¿por qué te has tan rápido? ¿Por qué tienes tan prisa? Guybrush Threeput Te llames, como te llames, escucha Soy el serif de este lugar Serif Fester Scheintop Take it from me Este es un mal momento para visitar Melea Island A very bad time Mi consejo es que un es otro lugar para pasar tus vacaciones Un lugar más seguro Voy a cariño saber que hay un oficial de la ley en este lugar Oh, un circo Me encantan los circos Solo empleados Vamos a irnos a la calle No podemos hacer nada La iglesia Creo que es una iglesia Sí No Tiene nada Y esto tiene pinta de ser Pues entra Oh, mira Vamos a ver con el prisionero You gotta get me out of here I'm a victim of society Not to mention halitosis Hey, it's hard to keep my breath minty fresh when there's nothing to eat in here but rats Más que ratas Está cerrado con llave Está cerrado con llave Está cerrado con llave Está cerrado con llave Bueno, pues está cerrado Vámonos Vámonos Vamos a mirar la mansión de la gobernadora Tenía que robar un ídolo Tenía que robar un ídolo de múltiples brazos Si no me equivoco No veo que tenga nada de especial Pues venga, vamos No creo que puedo pasar por allí No, pues volvamos Volvamos Al pueblo Así que necesito 275 doblones para conseguir la espada La pala Y el mapa Creo que el día de hoy Ya sé cómo conseguirlo Creo recordar Vámonos a la isla Vámonos al plano de la isla Que había sitios para visitar Ya que tengo el pollo Vamos por donde hemos venido Y ya estamos en la isla Aquí que tenemos un claro Aquí tenemos Una orilla Aquí tenemos luces Y una casa Pues yo creo que era este claro de aquí Este es el circo ¿Verdad? Correcto I get in the cannon But the gunpowder makes me sneeze Well, I can't do it I hurt my hand in the lions last week I hardly think that little scratch compares to my chronic allergy You get in the cannon You don't have any allergies, you faker You get in the cannon No, you get in the cannon No, you get in the cannon Slacker Candul Loser Perdedor Raffian Canalla Zop Petimetres Weasel Comadreja Weevil Corgojo Miscrient Bellaco Toadie Sapo Nerduel Escoria Scaffla Caramono Mallethead Sederson How do you like the chance A once in a lifetime chance To perform an amazing feat A death defying a feat Well, not so death defying me Dangerous a feat No, not dangerous at all An easy feat But exciting With the amazing Adventurous Acrobatic And exceedingly Superknown Fabulous Flying Feducini Brothers That's us My brother Alfredo And my brother Bill Sound good It's very simple Really See that cannon over there All you have to do Is get in the cannon And we'll shoot you out of it Across the room Quite safe actually So what do you say How much will you pay me How about 478 pieces of egg Okay, sounds good Have you got a helmet No, I don't have a helmet Will I need one No helmet No, you don't have a helmet Can't do the cannon trick Without a helmet No, siri Go get a helmet And then we can do the trick Mine doesn't say anything special about it Mine doesn't say anything special about it Tengo que ir A la cocina del scoom bar Seguramente Vale, 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 vale Si no estão aqui Lo que está aqui ¡Suscríbete al canal! 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 vida de piratas necesitaríamos coger jarras creo que ya tengo el casco con la cacerola y conseguir el dinero compraré la espada compraré el mapa del tesoro compraré la la pala y y seguiremos con la aventura pero va a ser otro día quiero hacer capítulos cortos no 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 ¿estás listo para hacer el cañón? ¿tienes un casco? claro que tengo un casco ¿qué tipo de idiota te me da? ¿no sabéis que soy? bueno a ver dánoslo queremos estar seguros que es seguro que servirá no queremos que te haga el daño no sabéis ¡qué horror! ¿y ahora cómo le doy yo el casco? dar claro ¿cómo le doy yo? ¿cómo le doy yo? ¿cómo le doy yo? donde quieras que vea Wibbley pincha el botón izquierdo vale pulsarte para el menú de verbos ah mira que tengo un menú de verbos usa el razón para seccionar con el vale vale botón de derecha voy a usar una opción por defecto he dicho jeje vale con las teclas i o alt vale entonces con i alguien ha cocido un queso de cabeza en esto y ahora cojo y digo si lo hago así digo dar un cazo vale mando un peduchini vale eso es servirá el casco ahora podemos hacer el truco pasa por aquí muchacho ahora pon el casco y pon en el cañón y nos cuidaremos del resto ¡Echo! ¡Wuuu! ¡Echo! ¿y el casco? ¡¡¡¡It works! ¡¡¡¡Funciona! ¡¡¡Oh! ¡¡¡¡I'm so relieved! ¿Pero y el casco? ¡¡Hey! ¿¡¡Oye! ¿Estás bien? ¿Dónde está mi casco? ¡¡¡¡¡Es alright!! Aquí tienes su dinero caballero La teoría básica es perfecta Yo probaré después No, yo lo haré después No, yo No, yo Slacker Loser Ruffian Fop Petimetre Bueno, pues ya tenemos el dinero Si no me equivoco Si quiero ir aquí No, aquí no Aquí Aquí tenemos que tener 400 Bien, pues vamos a andar Venga Pirata feo Vamos para aquí Y vamos a comprar Todo Y ya Lo dejamos para otro día Perdóname, pero podría... Ahora es solo tú Ah, es tu otra vez Vuelve por el mapa de la legendaria de los treasureros de Melee Island Espero que hayas traído suficiente dinero Me lo llevo Es un regalo genial Bien, vamos a seguir comprando Bien, vamos a seguir comprando Esta espada que me quedé dormido o qué Podrías darte presa Preguntar sobre esta espada ¿Y qué? Lo más ¿Se han preguntado por esta pala? Fuen ¿Y qué? Lo que Me la quiero para los demás, ¿vale? ¿Qué más quieres? Me podría usar un buen caramelo de menta. ¡Pues! ¡No me digas! ¡Como! ¡Toma uno! ¡Por favor! ¡Toma el rollo! ¡Toma el paquete entero! ¡Esto será un pedazo de 8! ¿Qué más quieres? Creo que me gusta que buscara. ¡Oh! ¡Eso es tu casa! ¡Eso es tu casa! ¡Fancy pants! ¡Vámonos! Y vámonos otra vez. Ah, por cierto, vamos a ver el plano. ¿Qué dice el plano? Inventario. Mirad mapa. Creo que me han timado. Esto no es un mapa. Ah, bien parecen. ¡Lasas de baile! A ver, hace el mono. Atrás, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. Derecha, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. Derecha, 2, 3, 4. Atrás, 2, 3, 4. Derecha, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. Atrás, cha, cha, cha. Uy, perdón. Pues... Quiero que te han timado, tío. Ahora deberíamos de dar clases de espada. Buscar el tesoro. Ahora deberíamos de dar clases de espada. Lo vamos a dejar por aquí. ¿Qué había aquí? A ver, vamos a ir por allí. ¿Dónde llegó? ¡No eres ningún pirata! ¡No eres ningún pirata! ¡El borrario del pueblo podría disfrutar mejor que tú! Incluso con la boca tapada. I cannot insult anybody, you brainless clay doppelganger. I once owned a dog that was smarter than you. Take that and stick it in your repertoire. You can't pass until you pay the toll. How much is the toll? Well, what have you got? Nothing of consequence. I want something that'll attract attention, but have no real importance. I'll try to find something like that. Bye. You have three chances para que me des lo que busco. No voy a dar la primera. Then I eat ya. None shall pass. Creo que quieres. Creo que quieres ir a... None shall pass. Empujar, mirar, abrir... None shall pass. Ah, a red herring. Pass. Pasa, ¿ves? Sabía yo que quería el arenque. De acuerdo de esto yo. Bueno. Oye. Si parece... Stirner, Stirner. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Bien. Aquí tenemos... Vale. Aquí. Este es la tienda de estampa. Compró un marco. No me interesa. Vamos a ver qué hay en la casa de esto. Mira el cartel. Mira el cartel. Captain Smirk's Big Body Pirate Gym. Prices. Sword training. 30 pieces of weight. Cannon firing. 160 pieces of weight. Balls extra. Grappling hook. 130 pieces of weight. Hook extra. I think I'll knock. Creo que llamaré. It'd only be polite. Es cuestión de educación. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Importancia. Could you train me to be better than the sword master? Better than the sword master? You? Tú? You could never be half the sword fighter Karla is. Even with hours of hard work and sweat and blood. I remember fighting side by side with Karla at Port Royal. The local constabulary had his corner. It looked like we were done for. But then she said. But I digress. You just don't have what it takes. I do so have what it takes. You do not. I do so. You do not. I do so. I like your spirit. I'll do what I can. Of course. It'll cost you. What do you got? What do you want me to offer? Well, I've got 30 pieces a day. Say no more. Say no more. No digas más. Let's see your sword. Give me your sword. Okay. Check it out. It's a good sword. Yes. Yes. It's a good sword. Let's get to it. Let's get to it. Okay, you maggot. Very good, Piojo. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it? Boy. You fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. I need the money. I just want you to know that I don't do this with everyone. It's only because I feel that special student mentor pieces of eight bonding that I'm going to these lights. I'm going to put you up against the machine. Machine? Is this going to hurt? It's going to hurt me. Yikes. Horror. Come at me. Don't be afraid. You won't hurt me. Distance. 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 Watch your footwork. Use your forte against the foible. Advance. Thrust. Recover. Parry. Repoke. Use your forte against the foible. Hours later. You're starting to get the hang of it. More hours later. Not bad. You've got good form. Now I'm going to let you in on the true secret of sword fighting. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent. One that catches them off guard. You see, kid? Your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay. Imagine this. We're fighting up a storm. Estamos luchando a muerte. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting and I say to you. You fight like a dairy farmer. Luchas como un ganadero. You respond with? Y tú me dirías? So is your mother. I can see we've got a lot of work to do here. You should have responded with something like, how appropriate. You fight like a cow. You see? It's razor sharp wit like that that wins fights. Let's try another. Probemos otro. Imagine this. Imagínate esto. You're trapped up against a wall. My sword just slashed two cuts into your face. I say, I say, soon you'll be wearing my sword like a shiz kebab. You respond with? I'm Robert. You're due. I can see we're in deep trouble here. Vaya. A correct response to, soon you'll be wearing my sword like a shiz kebab, would have been something like, First, you better stop waving it around like a feather duster. See? Lo ves? Razor sharp. Now, I suggest you go out there and learn some insults. I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you're feeling something similar. Bueno, gente, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. 50 minuticos de The Secret of Monkey Island. Nos vemos en el próximo episodio. Aquí, en el canal. Suscríbete. Bye, bye. 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 ¡Gracias!